Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy Andrea Ramírez, lista ya para informarle de lo más destacado en Centroamérica. En este su espacio es Noticias Centroamérica a días. A horas de que culmine este 2017, iniciemos un nuevo año 2018 lleno de retos y de muchas cosas buenas por venir. Iniciamos de la siguiente forma. Bueno, sin duda alguna la inseguridad fue y sigue siendo uno de los principales quejas que presenta la sociedad centroamericana. Desde Panamá y hasta Guatemala, los centroamericanos exigen a las autoridades reforzar la seguridad, especialmente en el Triángulo Norte, donde los homicidios y la inseguridad implantada por las pandillas sigue siendo un flagelo. A pesar de que los gobiernos de Centroamérica aseguran poner todos los esfuerzos para frenar la criminalidad, los centroamericanos y quienes residen en la región siguen sintiendo que este es un problema que debe ser atendido con urgencia. Este 2017, Honduras ha mostrado grandes avances que han sido reconocidos por organismos internacionales en cuanto a la reducción de los homicidios. Por ejemplo, en el Distrito Central, en comparación al 2016, con una población de 1.207.635 habitantes, se reporta una disminución de estadísticas de muertes violentas a una tasa de 35%, con una reducción de 414 homicidios menos. Mientras que en la segunda ciudad más importante, San Pedro Sula, con una población de 754.000 habitantes, se da una reducción de 557 puntos, que reflejan 421 homicidios menos que en el año 2016. Tegucigalpa y San Pedro Sula, por muchos años, han sido una de las ciudades más inseguras del mundo y, a pesar de la reducción en la tasa de homicidios, aún queda camino por recorrer. Entretanto, Guatemala, en los primeros 11 meses del año, redujo apenas 1,01% las muertes violentas respecto al mismo periodo en el 2016, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En El Salvador, los homicidios disminuyeron 27% respecto a 2016, cuando fueron decretadas las medidas extraordinarias. Sin embargo, este país atravesó meses duros en los que las pandillas se impusieron. El promedio de homicidios en el año hasta el momento, y esa cifra va a ser ya muy difícil que varíe, es de 10.9. El año pasado, a esta fecha, el promedio era de 14.6. La pandilla, que es una mafia, es la responsable de que las personas decidan abandonar sus hogares. En este año, 2017, la mayoría de casos que hemos tenido han sido ocasionados o la gente obligada a abandonar sus hogares por parte de la pandilla MS, principalmente. Llama la atención las cifras en Costa Rica, un país que siempre destacó, no solo en Centroamérica, sino en Latinoamérica, como uno de los más seguros. Las cifras de los homicidios se disparó en el 2017, cerrando con una tasa de 11 por cada 100.000 habitantes. Según las autoridades, el narcotráfico y la disputa entre bandas son las principales causas de estas cifras rojas, que como nunca antes ha mostrado la cara atroz de la agresividad en las calles y convertido el problema en una epidemia. Hay un desprecio total por la vida de los seres humanos, donde situaciones que van a eliminar, por ejemplo, en un conflicto entre grupos, van por un objetivo y disparan indiscriminadamente. O si hay pugna entre grupos, utilizan desmembramiento, como ya ustedes conocen casos, cortan cabezas, cortan brazos, cortan manos. Panamá y Nicaragua siguen siendo los países más seguros de la región. Según el Ministerio de Seguridad de Panamá, a pocos días de que termine el 2017, en el país se han registrado 371 homicidios, ocho menos que el año anterior. Mientras que según la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en el 2017 en esta nación se han registrado 400 homicidios. Bueno, y una de cada cinco empresas en Costa Rica fue víctima de hechos delictivos en el último año 2017. Esa es una de las conclusiones de una encuesta que realizó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Representantes del gremio empresarial denunciaron que la situación de inseguridad en Costa Rica golpea con fuerza a las empresas del sector privado y se ha traducido literalmente en la pérdida de mercancías. Se ha desatado en los últimos meses un tema de delincuencia muy grande, muy profundo, donde se roban camiones enteros con materias primas o con productos terminados. Simplemente el furgón desaparece y después aparece el contenedor vacío sin la mercadería. Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEF, en el último año una de cada cinco empresas fue víctima de hechos delictivos, entre los que sobresalen robos, asaltos y daños a la propiedad. Estos datos se desprenden de la Cuarta Encuesta Trimestral de Negocios Pulso Empresarial, que también reveló que el 89% de los empresarios consultados por la UCAEF confirmó que en sus compañías incurren en gastos relacionados con instalación de equipo de monitoreo, vigilancia y alarmas. El 81% de los empresarios asegura que el gasto ligado a la seguridad ronda entre el 10 y el 12% del total de los costos operativos de su empresa. El presidente de ese gremio costarricense, Franco Arturo Pacheco, destacó que combatir la inseguridad, pero de forma real, debe ser una prioridad de todo gobierno. Bueno, y Guatemala se convirtió en el segundo país en reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Una polémica decisión que le ha traído al país del Triángulo Norte de Centroamérica, elogios, pero también críticas. En la víspera de la Nochebuena, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, conversó con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, que en la actualidad se encuentra en la ciudad de Tel Aviv. Hablamos de las excelentes relaciones que hemos tenido como naciones desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel. Uno de los temas de mayor relevancia fue el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, por lo que he girado instrucciones a la canciller para que inicie las coordinaciones respectivas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, saludó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales la importante decisión del presidente Jimmy Morales de trasladar esta Embajada de Guatemala a Jerusalén. Otros países reconocerán a Jerusalén y anunciarán el traslado de su embajada. Un segundo país lo hizo y, repito, habrá otros. Es tan solo un comienzo y es importante. De igual forma, el gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajada, acreditada en Guatemala, aplaudió lo que denominó histórica decisión del mandatario guatemalteco. Aplaudimos la decisión histórica del presidente Jimmy Morales y el gobierno de Guatemala de trasladar su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. Pero no todo ha sido apoyo. Países como Bolivia han rechazado la decisión de Guatemala de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Entretanto, el gobierno israelí asegura estar en conversaciones con por lo menos otros 10 países para potencialmente hacer lo mismo según medios locales. El pasado 6 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como capital de Israel y añadió que en algún momento trasladaría a aquella ciudad la embajada de su país. Junto con Guatemala, Honduras fue uno de los nueve países que votaron con Estados Unidos en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en una resolución no vinculante que denunciaba la declaración de Trump. Así también lo hicieron las islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo. Bueno, vamos a una pausa comercial. Ya regreso. Continuamos con más información aquí en CB24 por este espacio es Noticias Centroamérica. Ya venimos. Bueno, continuamos con más información aquí en CB24 en este espacio es Noticias Centroamérica. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas. Rivas forma parte del grupo de personas que son consideradas por el gobierno de Estados Unidos como violadores de los derechos humanos y asociados a casos de corrupción. Esta sanción implica el bloqueo de los bienes del funcionario, pero también obliga al sistema financiero a investigar a toda persona que sea beneficiada en cualquier negocio y que esté vinculada en sociedades con el magistrado Rivas. Al magistrado se le señala de acumular una riqueza personal que incluye yates, aviones privados, a pesar de que su sueldo sería de alrededor de unos 60 mil dólares al año. También arriba se le señala de perpetuar fraudes electorales para favorecer el partido del gobierno de Daniel Ortega. Bueno, ya a pesar de que ya se oficializó la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, la crisis política continúa. Tanto el gobierno como la oposición instan a sentarse en una mesa de diálogo, pero con diferentes condiciones. El presidente reelecto ha sostenido encuentros con diferentes sectores de la sociedad hondureña y está previsto que en los próximos días instale formalmente la mesa de diálogo, al tiempo que ha asegurado que algunas de las propuestas de la alianza de oposición serán incluidas. Sin embargo, y a pesar de que las propuestas quedaron en pausa por las fiestas de fin de año, el excandidato opositor Salvador Nasralla anunció la creación de una fuerza nacional y dio plazo hasta el 5 de enero para convocar nuevos comicios. Nasralla dijo que en los próximos días convocará a lo que denominó un verdadero diálogo nacional inclusivo. Si no se obtiene el 5 de enero una respuesta favorable de la Organización de Estados Americanos para nuevas elecciones en los próximos tres meses, esta lucha, para que prevalezca la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 26 de noviembre, no se detendrá. Durante la historia, Estados Unidos ha felicitado a varios dictadores que han terminado en la cárcel o en el exilio por menos asesinatos de los que ha cometido este gobierno. Queremos evitar que el gobierno de Juan Orlando Hernández siga asesinando gente y para eso hemos conseguido que en los próximos días vengan a Honduras para presenciar nuestras manifestaciones pacíficas, grupos de organizaciones de derechos humanos con las cuales nos hemos entrevistado en Estados Unidos. Estados Unidos reconoció el triunfo de Juan Orlando Hernández en las polémicas elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre. Sin embargo, el resultado oficial del Tribunal Supremo de Elecciones ha sido impugnado por sectores opositores, lo que podría retrasar la toma de posesión del presidente reelecto el próximo 27 de enero. Bueno, estaremos atentos en los próximos días. ¿Qué ocurre en Honduras y qué va a pasar con la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández? Si las impugnaciones tienen lugar o no. Y bueno, qué va a pasar en este país que ha estado en conflicto desde el pasado 26 de noviembre. Cambiamos de tema. El banano, la piña y los dispositivos médicos fueron los productos más exportados en Costa Rica durante el año 2017, según la Cámara de Exportadores. La expectativa del gremio exportador es que el país centroamericano supere antes de que finalice el 2017 los 10.650 millones de dólares en lo concerniente a las exportaciones de bienes. Entre los productos que más crecieron y lideraron las exportaciones en Costa Rica destaca el banano con 9,6%, seguido por la piña con 8,6% y los dispositivos médicos que registraron 7,2%. También destaca las prótesis médicas con 6%, los instrumentos médicos con 5,2% y el café de oro o café de exportación con 3,1%. Pero este aumento en las exportaciones de productos también se traduce en un mayor número de personas exportando diversos bienes a diferentes latitudes del orbe. En este año estamos cerrando con 2,500 exportadores. Ahí ya vemos empresas grandes y muchas empresas pymes, como también muchas empresas que estamos en las zonas rurales, que somos productos agrícolas, sabemos zona franca, hay muchos servicios incluso. Ese dato, 19,900 millones, fue el del 2016 y este año, 2016 y este año pensamos superar 19,900 millones, como les comentaba anteriormente. Estamos llegando a 150 países. De las cosas importantes, 4,500 productos y servicios. El tipo de cambio se ha vuelto un problema para diversos sectores de la economía costarricense y de esta problemática no estuvieron exentos los exportadores en el 2017, quienes lo ven con gran preocupación para el 2018. Uno de los grandes problemas que tenemos es la política de tipo de cambio, que este no está reflejando la realidad de la moneda. Ese tema es sumamente preocupante y también no solo es el sector exportador, también es el sector turismo que se perjudica por el tipo de cambio. Definitivamente nosotros lo que queremos es una moneda que se ajuste a la realidad, que ya el Banco Central no intervenga. La Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadesco, urgió al gobierno a avanzar hacia el ingreso de este país centroamericano a la Alianza del Pacífico, un bloque comercial integrado por México, Chile, Perú y Colombia. Costa Rica tiene vigentes tratados de libre comercio con todos los países que integran esta alianza, pero los sectores que han expresado reservas deben que con la entrada a este bloque comercial se adquieran compromisos que aceleren o amplíen las degrabaciones arancelarias. Bueno, y el gobierno de Panamá aprobó un ajuste del 6.5% al salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019. Luego de una larga jornada de discusiones de la Comisión Nacional de Salario Mínimo instalada, el pasado 26 de agosto los comisionados llegaron a consenso sobre la estructura económica, pero no sobre el porcentaje del ajuste. Es por esta razón que la decisión tuvo que ser tomada por el órgano ejecutivo. En Panamá la revisión del salario mínimo se hace cada dos años. Para el ajuste del 6.5% a 292.000 trabajadores de la gran empresa se tomaron en cuenta variables que corresponden al índice del precio al consumidor, el crecimiento de la economía a través del Producto Interno Bruto y precio de la canasta básica. Además, también se aprobó un 4.5% de ajuste al salario mínimo de la pequeña empresa. El decreto ejecutivo que contiene las nuevas tasas de salario mínimo será publicado en caseta oficial. Bueno, es momento de una nueva pausa comercial. Al breve, al regreso, vamos a tener la información sobre cuáles son esas innovaciones que trae el nuevo iPhone X. ¡Ya venimos! Bueno, estamos en los últimos minutos de Es Noticia Centroamérica, pero les voy a contar cuáles son esas promesas que trae el iPhone X. ¡Sí, señor! Trae de una manera revolucionaria de comunicarnos, especialmente con los emojis. Presten atención. El dispositivo que celebra los 10 años de la incursión de Apple en el mercado de la telefonía celular promete sorprender a los amantes de los teléfonos inteligentes, no solo por la ausencia de bordes y el botón de inicio, sino por la cantidad de operaciones que usted podrá realizar. La cámara reconoce diferentes puntos del rostro nuestro y de la misma manera se puede desbloquear. Esto es una de las innovaciones más importantes. También de igual forma tiene el procesador más rápido hasta el momento que se ha podido desarrollar en un smartphone, que permite tener hasta 600 billones de operaciones por segundo. El iPhone X también busca que usted deje de lado el cable para cargar la batería del teléfono y sorprender a los amantes de los autorretratos o selfies. Bueno, el iPhone X permite en adición a la carga tradicional alámbrica, la innovación de poder cargarse inalámbricamente. Otra de las características interesantes que trae el iPhone X es que permite realizar ahora selfies en modo retrato, con diferentes opciones incluyendo el poder eliminar el fondo, haciéndolo una imagen tipo estudio. Pero la compañía La Manzanita también busca llevar a otro nivel los famosos emojis, dándoles voz y movimiento con los denominados animojis. Con el iPhone X, el iPhone X como tal o la cámara del iPhone X reconoce hasta 50 movimientos musculares que permiten de alguna manera replicar mediante el envío de mensajes de texto 12 animojis. Aquí podemos ver un ejemplo donde puede uno enviarle a cualquier persona un mensaje animado. En América Central, la compañía iShot, que cuenta con 20 tiendas y una virtual en la región, es uno de los operadores que comercializa el iPhone X, que ya está disponible en Costa Rica y a partir de enero estará disponible en Panamá y Nicaragua. La magia de ese teléfono llega a tal punto que incluso usted podrá atreverse a hacer trucos de cartas. ¿Usted sabe que el iPhone es mágico? Usted la manda así y la carta aparece en la pantalla. Pero no solo aparece en la pantalla, sino que usted poco a poco puede intentar sacándola y la saca. Bueno, sin duda, un dispositivo que promete para este 2018. Bueno, y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, entregó en nombre de todo el pueblo panameño un incentivo económico a los jugadores y cuerpo técnico de la selección de fútbol de Panamá, que logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018. El mandatario, durante un acto, felicitó a los futbolistas por la clasificación. Además, elogió el trabajo, el ardo trabajo que estos hombres han realizado y el orgullo que le dan a todo el pueblo panameño. Importante que iba a ser para el país y sobre todo para los jóvenes en todos los barrios del país, una clasificación al Mundial. Que esto iba a cambiar muchas vidas, como ustedes han cambiado muchas vidas, siguen cambiando vidas, dándole ejemplo en los barrios, en las ciudades, en las provincias del país, con el deporte, esforzándose, superándose y sobre todo llevando a Panamá a momentos de gloria tan importantes como esa clasificación. Muchísimas gracias por este apoyo. También al pueblo panameño por apoyarnos. La marea roja, las extremas, todas las barras que tuvieron presentes en todo este proceso eliminatoria y bueno, creo que la hazaña más grande que hemos tenido todos los panameños es poder clasificar por primera vez a un Mundial, como usted lo dijo, de los más veteranos. Yo creo que siempre seremos el ejemplo para todos, no solamente para los jugadores, sino para la juventud panameña, que tomen esto como un espejo y se enfoquen en lo que más se quiere. Tomar el camino de la educación y el deporte yo creo que es primordial para uno. Bueno, la encena panameña quedó encuadrada en el Grupo E para la etapa final del Campeonato Mundial de Fútbol, junto con los equipos de Bélgica, Perú e Islandia. Además, fue escogida como la protagonista de la hazaña deportiva del año con la clasificación a su primera Copa del Mundo de la FIFA. Bueno, y con esta buena noticia que en el 2018, sin duda, tanto la selección panameña como la selección costarricense nos llenará de orgullo a todos los centroamericanos, despido este contacto informativo de Noticias Centroamérica. Además, deseándole en nombre de todo el equipo de CB24 un futuro, un exitoso 2018 y además, dándoles, esperando que ustedes nos acompañen también durante este 2018 en esta cadena centroamericana de noticias para que se mantenga informado, siempre por aquí, por CB24. Ha sido un placer haberlos acompañado, ahí están las redes en la pantalla y nuestro sitio en internet para que interactúe con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!